Esta mañana la asambleísta Lourdes Tibán denunció que fue víctima de una agresión física aproximadamente a las 10 de la mañana cuando se dirigía a su lugar de trabajo, en lo cual en su cuenta de Twitter publicó diciendo que Correa, cobarde, mil veces cobarde, mandaste a la asamblea a tres garroteras a agredirme físicamente, pero no me amedrentas, esto me pone más fuerte. Horas más tarde los asambleístas representantes del oficialismo y oposición dijeron que ha sucedido en las condiciones, como le digo yo no conozco detalles, ha mandado a ser el movimiento país, lo rechazamos total y absolutamente de plano, eso jamás se pasa por nuestra cabeza. Que no es la primera vez que la compañera Lourdes Tibán es víctima de agresiones por parte del oficialismo, irá a la fiscalía a realizar la denuncia correspondiente, pero ya sabemos lo que va a pasar, esto quedará en el olvido, en el olvido sí de la justicia ecuatoriana, pero no en el olvido de la mente del pueblo ecuatoriano. Por otro lado el ministro del interior en su cuenta de Twitter se manifiesta diciendo Rechazamos las aseveraciones del asambleísta Tibán, prestaremos todo el contingente policial para que investigación determine responsables. Cerca del mediodía la asambleísta presentó la denuncia ante la fiscalía asegurando que esta es la tercera vez que recibe agresiones físicas. En Quito, Mundo Visión.